Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Te han surcado el cielo solo por gozar Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Y enredas los hilos de nuestra pasión Luna que me miras ahora es tú Llame...